Muy buenas amigos, bienvenidos al canal, aquí Cristian Ballesteros y hoy, ya que quedan escasas horas para el 64 cumpleaños de Mágico González, que nació el 13 de marzo de 1958, vamos a traeros una anécdota bastante especial que le ha dedicado Kiko Narváez, el gran Kiko, una leyenda aquí en España, a Mágico González, el jugador al que más admira en el mundo y la verdad es que yo tuve la suerte en su día de entrevistar a Kiko, una persona majísima con un gran corazón, además me habló muy muy bien del Mágico González, de todas las historias que tenía con él, de todo lo que le veneraba, pero es que hoy, justamente, cuando queda muy muy poquito tiempo para que celebremos ya todos juntos ese 64 cumpleaños de Mágico, ha aparecido en la radio española, en la cadena SER, es la radio más escuchada aquí, la líder, la número uno, y junto a Jesús Gallego, también un periodista muy importante, han analizado algunas de las anécdotas del Mago, vamos a escucharlas y después las comentamos. Bueno, en aquella época, el Kiko futbolista, que era Mágico González, con el que ya nos has contado que a veces ibais a comer con él, a verle, estas son imágenes de un partido homenaje, un partido despedida que os juntasteis, ¿no? ¿Dónde fue? ¿Cuándo fue esto? Esto fue hace, no sé si nueve o diez años, que nos fuimos a El Salvador a hacerle un partido homenaje y estaba allí la gente de Sudamérica, Centroamérica, esta es mi foto preferida, lo más cerca que he estado yo de Dios, Gallego, lo más cerca que he estado, mira quién tiene que tener el balón y yo mirándolo, quedamos 3-3, estaba Francescoli, había mucha gente jugándolo, el campo lleno, televisado allí en El Salvador, y te puedo decir que quedamos 3-3, marcó los seis goles Mágico González. Jolín. Fugó el primer tiempo con un equipo y el segundo tiempo con otro, y marcó los seis goles. He leído algunas cosas en entrevistas tuyas, que yo me documento para esto, ¿sabes? Y me impresionó que contabas que a veces Mágico González llegaba al sitio donde estabais comiendo, iban los jugadores y demás, y a veces llegaba sin zapatillas. Descalzo. Descalzo. Y a lo mejor estaba lloviendo y sin un chaquetón y con una camisa pelada. Y era porque eso se lo había dado alguien por el camino, alguien que había necesitado y decía, oye, mira, pues yo tengo 3 chaquetones, este señor necesita uno, está lloviendo, se lo doy y se acabó. Se lo regalaba a mucha gente, había otras que estaban esperando allí y a lo mejor venía sin zapatillas y venía sin chaquetón o lo que fuese y era porque se le había regalado en el trayecto a comer allí al restante del Fanny. Oye, pero coge con el frío que hace, a ver si te le fría. Ah, no te preocupes, a mí estos de Múnich me van a mandar otro chaquetón y por eso no os preocupéis, ¿no? Hay que decir que el mago, la gente decía que la cabeza, que si hubiese sido, la hubiese tenido y hubiese estado centrado, hubiese sido la repera. Yo creo la idiosincrasia de Cádiz, el único sitio donde podría haber jugado de la manera que jugó el mago, era la tacita de plata. Yo creo que esa identificación, el mago, si hubiese jugado en otro lado gallego, lo intentó el Valladolid, vino la Atalanta poré, vino un equipo, pero yo creo que el mago nació para jugar en el Cádiz Club de Fútbol, por la forma de ser del gaditano. Yo no he visto en mi vida, te estoy hablando del año 86-87, que nos escapábamos los viernes de clase para ir a ver algunos entrenamientos de los jueves. Rabona, cambio de orientación, córner de Rabona, la elástica, la cola de vaca, absolutamente todo ya lo hacía el mago en el año 84-85, 85-66. También me han dicho que esa manera de ser en la vida desprendido y generoso, no te quiero poner un compromiso, pero me han dicho que tú también eres un poco así, porque había quien me decía, no sé qué, no sé cuánto, estábamos hablando de Kiko y decía, Kiko, sí, sí, pero Kiko, sí, que en casa de Kiko hay 15 personas. Se han venido no sé quién, no sé cuánto, y tal, no sé qué, el amigo, no sé qué, uno que está buscando, un amigo suyo que está buscando trabajo en Madrid, que no sé qué, no sé cuánto, se ha quedado en casa de Kiko para dos días, pero al final lleva tres meses, tal, no sé qué. El Toni, el Toni, el Toni, el Pompa, el Mú, fíjate los nombres, Gallegol. Ahí están esas palabras de Kiko que a mí me sigue tocando el corazón, la verdad sea dicha, que siempre hable con ese cariño, con esa grandeza del mágico, y es que al final le reverencia hasta un nivel inimaginable, porque llega a decir en la foto que tiene con el mago que es lo más cerca que ha estado de Dios en su vida, así que me parece sencillamente magníficas estas palabras con las que se deshace en elogio siempre que tiene la oportunidad Kiko y tampoco la verdad es que conocía la anécdota en la que el mágico, en ese partido homenaje, marcó seis goles, tres con un equipo en la primera parte y tres con el otro cuando se cambió de camiseta en la segunda, así que chapó para el mago, al que desde aquí le mando esa felicitación particular por su 64 cumpleaños y sobre todo lo más bonito de todo yo creo que es que aunque se retiró hace ya bastante tiempo no le olvidamos los aficionados del fútbol y que también creo que estamos haciendo una labor importante sobre todo para que le conozcan en este espacio, sobre todo a través de YouTube las nuevas generaciones, los chavales, las chavalas más jóvenes que quizá no han podido ver al mágico en directo pero que a través de estos documentos visuales le pueden admirar, se pueden maravillar de su arte porque él es lo que hacía al jugar al fútbol, era un auténtico artista, eso está más claro que el agua y al final queremos transmitir ese legado tanto a las nuevas generaciones como a las personas que sí que pudieron admirarle en su día en directo y que queremos que se mantenga para siempre ese recuerdo así que mágico, si veis este vídeo te mando mis felicitaciones por adelantado mañana también sacaremos vídeo especial para cubrir cómo se merece este día tan tan importante tanto para El Salvador como para España y amigos, aparte de leer vuestras opiniones de las anécdotas de Kiko en los comentarios me gustaría también que felicitaseis al mago que se dé cuenta de que sigue siendo muy querido en todas las partes del mundo en El Salvador, en todo Centroamérica, en España, en Estados Unidos es un ídolo, es una leyenda y así queremos hacértelo ver mago así que os mando un abrazo a todos enorme amigos nos vemos en el próximo vídeo y forza mágico González Chau!